Caen las hojas secas en otoño Y dos hojas secas yo vi Y solitarias yo las vi Y una hoja se posó sobre tu pelo Eran dos hojas cuando te miraba Y nos miramos sin hablar Muchacha otoño con ojos de miel Y éramos dos extraños ella y yo Y los miramos sin saber por qué Y la invite a un café Y hablamos de amores sin paz ¡Gracias! Fueron dos hojas que trajo el otoño En una tarde fría y gris sin sol Pero el viento se las llevo Muchacha otoño con ojos de miel Y éramos dos extraños ella y yo Y nos miramos sin saber por qué Y la invite a un café Y hablamos de amores sin paz ¡Gracias! Gracias por ver el video